Hola que tal, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de CastorTech y hoy, bueno ayer, el día 25 de septiembre a las 3 de la tarde, a las 3 y 1 ya estábamos invadidos por un montón de canales de YouTube que nos traían los vídeos de presentación del nuevo drone de DJI, el Mini 4 Pro. Sencillamente yo a mí también me gustaría probar este drone porque es el primero que viene certificado con C0 por parte de la empresa DJI, si tengo suerte y me apoyáis bastante en este vídeo a lo mejor también me puedo poner en esta búsqueda de este drone que naturalmente ya trae esa certificación y por lo tanto nos puede ayudar bastante en poder grabar en sitios como por ejemplo dentro de ciudades siempre a una distancia de seguridad para no tener problemas con las personas ni tampoco con las cosas. En el vídeo hoy quería sencillamente ver con vosotros y con vosotras el vídeo de presentación del DJI Mini 3 Pro y ver también el vídeo de presentación del DJI Mini 4 Pro y lo hago porque aún hoy en día es posible ver el vídeo en la empresa, en la página web de DJI, este vídeo seguramente con el tiempo dejará de ser visualizado, no se podrá ver más porque lo quitará naturalmente cuando dejen de producir este drone. Nuevamente como una o dos semanas suelen estar los dos recurrentemente online y después pues poco a poco desaparece lo que sería el DJI Mini 3 y solamente estará disponible el Mini 3 SE, el Mini 3 normal y también ya solamente habrá el Mini 4 Pro. Por eso quiero ver con vosotros un poquito lo que sería el vídeo y yo lo que voy a hacer es darle sencillamente aquí a Apply, voy a quitarle la voz para no escucharlo y os voy a ir comentando un poquito los puntos fuertes que daba DJI en aquel drone. Bueno, estaba buscando el vídeo de DJI Mini 3 Pro que bueno hace un momentito, hace como escasas dos horas aún estaba visible en la página web de DJI, ahora está oculto, me pone que no puedo verlo porque el enlace no es, ya no es válido, pero básicamente lo que voy a hacer es ir a la página web de DJI otra vez y voy a ir al DJI pues el 4 y voy a decir las cosas en las que cambia respectivo al anterior porque el vídeo prácticamente es clonado el uno del otro y por eso es por lo que vamos a ver el vídeo todos juntos, ahí os lo pongo para que lo veáis por aquí y os digo bueno, os digo en el vídeo qué es lo que ha cambiado el otro vídeo empezaba más o menos igual sacando el drone del bolsillo y en este caso pues nos dicen que tiene 249 gramos y que es portátil y nos introducen el Mini 4 Pro con sencillas imágenes de cómo capturar pues algunos imágenes en sitios pues siempre muy visibles y nos pone que tiene 4k, bueno un momentito aquí voy a pararlo para hablar 4k a 100 fotogramas por segundo, en el anterior vídeo nos ponían 1080 a 120 fotogramas por segundo slow motion o sea también nos ponía que era 4k a 60 fotogramas por segundo con de cine like, en este caso nos ponen que es 4k a 60 fotogramas por segundo y nos ponen además, bueno pues que puedes grabar a 100 fotogramas por segundo en slow motion, en 60 fotogramas por segundo en cinemático y voy a dejar el vídeo que corra y voy hablando y lo pondré una vez detrás de la otra para que se vea más veces y también ponía pues esas cositas ¿no? después nos enseñan imágenes de bueno pues personas muy felices que pueden voltear el drone, también lo podía hacer el gimbal giraba también a 9x16 y 16x9 también lo hacía el otro Mavic Mini Pro 3 y también tenía mejorado el sistema de noche y tenía, bueno en este caso tenemos el logaritmo de 10 bits, el otro drone creo que no tenía 10 bits pero tenía el de cine like, este tiene el hlg, tiene el de cine like y tiene el delog igual que tiene el air 3 por lo tanto han subido por así decirlo la calidad de vídeo para hacerlo más cinematográfico tiene también los hiperlapses como tenía también antes, lo que han introducido son pues los waypoints y vuelos automatizados que no tenía el Mini 3 Pro pero prácticamente el hiperlapse sí estaba y también lo que han introducido ha sido una cosa que se llama el seguimiento activo de 160 grados es decir que el drone se puede girar y todo y no te pierdes de vista la transmisión es OQ5 4.0 lo que han hecho aquí sencillamente es coger la nueva banda de 5,1 GHz que es gratuita que la han abierto pues hace escasos un año creo que es, que se legalizó que se podía utilizar esta banda también gratuitamente que se hizo para los drones y bueno para lo que serían servicios públicos para la gente normal se ha liberado esta banda para poder utilizarla para electrónica, para la electrónica de casera y utilizan esta banda que tiene un poquito más fuerza de decibelios, 23 decibelios en Europa y prácticamente lo que se hace es coger esa banda y es por lo que tenemos un OQ5 4.0 porque tenemos una banda más tampoco haya una diferencia muy grande entre el OQ5 3.0 y el 4.0 pero tenemos esa banda más que no teníamos anteriormente puesto que se liberó este año 2023 para no tener tantas interferencias con sistemas entonces hay una banda más porque hay muchísimos aparatos y se ha dado cuenta la gente o los gobiernos o lo que sea bueno la gente que hace estas cosas de que sería bueno poner una banda más y esta banda la pueden utilizar gratuitamente las empresas y por eso es por lo que se pone este OQ5 4.0 que tampoco es una cosa bestial tenemos bueno pues una PAS mejorado, un Directional Optical Sensing lo llaman ahora y básicamente tiene los sensores igual que tienen los en manos mayores estos sensores al utilizar los DJI en todas las versiones de drones pues imagino que se habrá abaratado bastante lo que sería el precio y por eso lo utilizan en todos los drones sistema panorámico para hacer fotografías también teníamos en todos los drones de DJI incluso ya en los primeros teníamos esta función y tenemos como dicho un AFTIC TRACK 360 grados es decir mejorado mucho mejor que es para mí el cambio más grande también con los 4K a 100 fotogramas por segundo pero como digo los Waypoints ya los teníamos en otros drones y ha llegado también ahora a lo que sería el DJI Mini 4 Pro es decir tenemos aplicaciones o funciones que tenían los drones grandes y ya la han metido definitivamente en este drone y bueno los básicos más grandes son pues eso que menos de 249 granos vertical shooting como tenía también el otro omnidireccional actual sensing como tienen todos los drones de DJI ahora la batería con más tiempo de vuelo aunque he de deciros que dura dos minutos menos que el anterior y 20 kilómetros en Full HD la transmisión de vídeo en Europa 15 y el AFTIC TRACK mejorado a 360 grados pues me imagino que gracias al sensor y a estos últimos años de experiencia ganando gracias a toda la gente que utilizamos drones y que utilizamos estas versiones porque como sabéis hoy en día los drones o toda la electrónica se supera gracias a el uso de las personas que utilizan estas cosas para que las empresas puedan de alguna manera también sacar mejor rendimiento a su fin pues y básicamente para mi punto de vista es una pena que haga un vídeo exactamente igual que en el anterior porque básicamente se trataba de lo mismo y si tenemos un hiperlapse por así decirlo también lo tenemos tenemos todas las funciones que teníamos antes y además nos han añadido que tengamos ese ese cómo se llama que tengamos ese seguimiento activo mejorado tenemos ese ocusing 4.0 tenemos más también lo que sería el poder grabar en 4k con logarítmicos y con deloc con HLG que para mí es la mejor versión de grabación de vídeo que tienen estos drones todos no sé cómo será en el DJI Mini 4 Pro o sea que es una muy buena imagen para ver en la televisión y para poder disfrutar de los colores muy fuertemente muy bonitos y tenemos también lo que sería el ocusing 4.0 pero como digo tiene que ver con estas bandas que se han liberado y prácticamente sensores los logarítmicos ui y Gracias. Gracias. Gracias.